Hola chicos, espero estén súper bien, ¿cómo están? Soy la chef Dani Orsan de Decorando Pasteles y el día de hoy vamos a hacer la decoración de un pastel navideño ya estamos por acá en Facebook, ya estamos por acá en TikTok ya nos empezamos a conectar, ustedes me avisan chicos, ¿vale? ustedes me avisan cuando estemos listos va a ser una decoración muy bonita, muy navideña porque pues yo no puedo creer, pero ya estamos a 15 días de iniciar la navidad entonces ya estamos a nada, o sea yo sí estoy así de que vi la fecha justo ayer y dije, ¿qué está pasando? siento que a mí este año se me fue muy muy rápido díganme si ustedes no, o sí pero justo estábamos hablando de eso el fin de semana, ¿verdad? como que sí se nos está yendo bastante rápido y miren, voy a empezar a decorar, les voy a decir porque esta decoración lleva como muchos puntos y este, muchos tipos de decoraciones les voy a poner este aquí y en lo que se están conectando que ustedes me digan, déjenme buscar el dorado que está acá, muy bien acá tenemos doradito y los dan y click acá están díganme ustedes chicos, ustedes ya se empiezan a conectarse saludos para Chihuahua Jorge, saludos hasta Chihuahua ahí voy pasteles Tommy, ¿cómo estamos? el fin de semana hice un en vivo también mientras decorábamos un pastel y este, decorábamos un pastel decorábamos infinito porque no lo había decorado y muchas gracias a los que estuvieron ahí en el live me la pasé bien padre, la verdad es que dije, a ver, ¿qué tal sale esto de hacerlos en vivos así? esperen, porque se trae diamantil y lo disfruté lo disfruté bastante creo que este no ah, pero este ya no trae mira, a ver, ya traemos ahí todos los ah, este está bien Buen día, saludos para ustedes y todo su equipo eh, un saludote estoy armando ahí unas cosas en las que se nos están conectando muchachos y Alejandra dice hola, ya no tienen páginas para hacer compras Alejandra te lo juro que este año ya no íbamos batallando con unas cosas y ay no, yo creo que esto era para navidad pero Ale, te la súper debo te la súper debo se me rompe el corazón pero sí Gaby, me encantan las recetas súper bellas gracias Gaby pero esta vez vamos a hacer una decoración les digo, vamos a tener ahí un un efecto que vamos a hacer así padre vamos a hacer un tamborcito y vamos a empezar decorando con nuestra duya 789 en color amarillito no, ahora andan con todo con lo del ah, justamente tambor sí Ana María ay, perdón dice Ana María dice hola chica hola chica ¿cómo estamos? son música de polio para estar en el ambiente para estar en el ambiente del tambor delicias, delicias saludo querida cha feliz inicio de semana ay, un saludote delicias ¿de dónde? delicias gracias ah, Jenny porque Jenny si estuvo conectada el fin de semana ¿cómo estás? es que les digo que como yo no leo los mensajes luego ya ah, de hecho ah, no, no pues no, tiene mi celular acá no, verdad no tiene mi celular ahí ahora no aquí lo tengo ah, sí dice hola ¿cómo haces el pastel de chocolate? dejaba decirle vamos al alisamos primero la parte de arriba ahora sí que el pastel de chocolate ¿qué es eso? ¿cómo haces el pastel de chocolate? tenemos en nuestro canal de YouTube decorando pasteles una receta de hecho oigan se acaba de subir el video de los buñuelos con receta con mi mamá estuvo bien padre me gustó mucho por ahí unos se conectaron en vivo muchas gracias a los que se conectaron en vivo chicos y este y ay pues no, me encantó me encantó la verdad que estuvo se quedó bien padre muchas reacciones muchos comentarios mucha gente que no sabía que era mi mamá para los que no sepan mi mamá es a la cocina con Jacobina y vino vino aquí a hacer unos hizo unos buñuelos y a regañarnos a todos te tocó cuando pero no ahí vamos vamos a poner acá vamos a poner un poquito más de crema en esta parte y aquí vamos a poner este estamos trabajando crema chantilly si pura crema y nada más le di una capa ligera si se fijan este a veces le doy varias capas pero esta vez no por aquí está Eli Vázquez dice hola buenos días soy de Ecuador de la costa pero yo no puedo hacer que la no se den ah bueno utiliza la crema chantilly o el betún de merengue ya tengo un rato que no hago el betún de merengue luego lo voy a a volver a hacer porque ese es para climas cálidos perdón ah ok ok y le damos una alisada así con nuestro alisador Carla Morán dice qué malos a mí no me diga Carla un saludo que se pasen que se pasen que se pasen no se no se sientan atacados o se sientan mal porque son grandes comentarios que de repente uno se los puede saltar ay Argelio se está atacando por favor no es contra ti personalmente ah bueno sí ah Soledad que dice hola chicas desde Argentina hasta Argentina un saludote si es que yo que estuvimos decorando el arbolito navideño oigan y si que me ayudaron me ayudaron muy bien tengo que decirle aquí dice cocinera en proceso se llama ay ¿cómo estamos? cocinera en proceso te mande un saludote va a ser un pastel de tamborcito de tambor navideño o sea en nuestra imaginación esto sabe bien pero como diría Argeny confiemos en el proceso por aquí muchas personas preguntan por la cobertura de chantilly si es por el centro chantilly chantilly chicos este es puro chantilly exacto por aquí dice me gusta su suerte ay gracias oigan es que le saco el máximo provecho porque nada más los uso en esta temporada y dije no 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 tienen que estar muy bien exacto uno nuevo cada día no pues he usado aquí el de jengibre y luego este les voy a enseñar a pintar en dorado con un poquito de Claudia buenos días hola Claudia Chris Guzman dice saluditos desde Miami que hace hoy ay en Miami como estará el clima caldo sudoroso alientoso nos vamos a ver ahorita la decoración de un tamborcito entonces vamos a estar no es que se tienen que checar la otra vez vi porque ya vi mensajes ahí también en tiktok de que ya habían comprado este hornito este primero de entrada la primera vez saca mucho humo o sea saca mucho humo porque como que es la primera vez usándose entonces estén tranquilos con ese aspecto después de la primera horneada o prendida como que ya se estabiliza entonces la primera sacó humito este segundo chéquense bien las instrucciones porque a pesar bueno cada hornito tiene sus sus instrucciones trae para hornear trae la parte para tostar para este para que más que más como rostizar y así entonces yo utilizo una parte de hornear pero por ejemplo en la de hornear de aquí dice 175 grados yo lo doy un poquito más intenso ustedes también son si eso por ejemplo no lo doy 180 exacto está más bajito y le damos más o sea yo si le doy más me doy como a 200 o más en el caso de mi hornito pero hagan las pruebas en su hornito mejor vamos a ver Angélica Cervantes pregunta que hacer para que los pasteles aguanten los movimientos del carro los hago con crema para la tienda rellenos resistentes vete a mi canal de youtube donde les enseñan hacer rellenos para tu pastel de preferencia rellenos a base de ganache porque si son con montaje chicos hacen rellenos con crema los hacen completamente inestables entonces mejor hagan rellenos que si aguanten todos esos transportes y todo eso sale miren chicos acá les voy a pasar les voy a poner vamos a poner una cucharadita de lo que le voy a poner como media porque no me voy con la cucharadita vamos a poner una cucharadita de nuestro highlighter dorado que va a estar aquí y después vamos a poner aproximadamente dos aproximadamente un shot o dos cucharadas si lo quieres más intenso el dorado le puedes poner más polvito ya vosotros aquí con bebidas y todo medidas de shot exactamente entonces ahora sí es que es que es este algo como un chicos de las medidas para es que estoy de gastronomía y en gastronomía es algo que te enseñen sí casi creo bueno fuera de broma sí hay una enología se llama la materia y sí sí hay que catar vinos y todo y así yo nunca he sido buena tomadora la verdad o sea no no me considero pero este sí ahí ahí te enseño para que les digo que no sé si miren me voy a ir con este y ahora sí vamos a pintar lo que es la parte déjame ver si este quiere espérame espérame si es que quiere porque este ya lo traigo muy usadito déjame si no agarro la textura perfecta para el chantilly es pura chantilly y tiene que estar firme a mí se usa que esté más firme ah bueno déjame lo hago para allá para que vean es que me falta poner el aceite muchas veces escuchan ay un saludo ay un saludo de Tamaulipas mira canda Sofi que te den ayuda con eso te den Sofi te mando un corazón ok vamos a empezar a poner el color dorado con nuestro daniglit y lo vamos a poner así en todo quieres que te repita la mezcla por aquí Ana dice que hemos de circular uso para un pastel de 30 personas para un pastel de 30 es que depende porque si vas a hacer en altura o a lo largo por así decirlo pero pues sería pues aproximadamente uno yo miría con uno a 35 yo creo o sea si va a ser así pero si va a ser de dos pisos pues sería ajá como bueno pero como luego nos critican mucho mejor vete con dos de 20 dos de 20 dos de 18 20 centímetros para que te alcance 30 personas por aquí Lupita pregunta si puedes mostrar el frasco del highlighter ah sí bien ese antes han estado de venta en proveedora pero ándale mira ah aquí son flor pero es el gold este está grandote ah mira aquí está gold de highlighter sale por aquí consiguió el proceso pregunta cómo se llama tu canal de decoración ah se llama decorando pasteles chicos vayan ahí a verlo voy a arreglar un poquito y muchas gracias a los que van y se suscriben de verdad que significa mucho para nosotros hablamos de youtube aquí pregunta ¿qué duya usas para las pasteles? ah utilizamos esa vez la duya 848 y la 1M porque utilizamos dos sí mejor como diría el buen argentino váyanse a nuestro canal de youtube ahí les explicamos el paso a paso ya me sentí como el de el de rey león el váyanse rameki algo se llamaba ¿no? ¿cómo se llamaba el de? rafiki rafiki ándale así ¿qué? así y ponemos también en la parte de arriba que me gusta mucho doradito y luego vamos con brillos o sea no obstante no se esponja mi pastel de cajita ¿por qué? viri no 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 ay no vamos a ver viri primero la primera vez que a lo mejor así es un pastel mira puede pasar una o dos que chécate porque a veces a lo mejor no sé ya estaba caducado el producto si estaba caducado a lo mejor el polvo de hornear pues no no funcionó otra si seguiste las instrucciones como eran porque a veces pasa que no seguimos las instrucciones le cambiamos ingredientes y no por ejemplo yo unos pasteles de cajita digo ay puedes cambiar agua por leche lo puedes hacer no hay mucha diferencia pero lo puedes hacer y mucha gente cambia aceite por mantequilla y no siempre sale correcto porque en los de cajita ya traen grasa en silo traen grasa en polvo entonces como que eso hace que sea pel más dinos tus razones viri para ver bueno voy a poner acá antes este ya me pregunta con qué combinaste el dorado ah con nuestro buen amigo el vodka ya me el vodka aquí que lo ven de lado no crean que lo tenemos para andar tome y tome no 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 este lo tenemos para hacer los colores dorados este lo utilizamos también para los atinados para pintar algún detallito en fondant o sea es muy utilizado muy utilizado el vodka si ya sé o sea lo ven aquí déjame lo quito hola un saludote si semanas bendecidas gracias por compartir ay gracias o sea sí la otra vez fíjense que bueno un saludo hasta Chile también una vez que hice me termina clase de box y yo ay sí padrísimo la primera clase y luego yo no o sea estoy tonta o qué o sea porque me empezaron a doler un chorro las manos donde haces esto y dije no 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 o sea en serio porque pues sí literal pues vivo yo vivo de las manos la primera vez que hice también el vodka el primer golpe que vi me dice sí es que la muñeca no 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 y dije no es el deporte Adi hizo algo bien y puso aquí así hey Adi ya gracias Adi la verdad gracias aquí Verónica pregunta que si se puede poner color a ese spray o solo a la de la de la de la no 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 otra fue color fue el dorado entonces acuérdense que trae el para el dorado porque vi que ya tenía muchas dudas verdad bien el dorado lo hicimos con el popotito y tiene que estar el popotito y va lo que es mi highlighter una cucharadita y dos de vodka lo cierras y lo usas así cuando son diamantinas va a la inversa va hacia este lado o sea va va al botecito ahorita lo van a ver va hacia arriba y lo usé con el sunflower ahora también mucha gente he visto que en videos y todo utilizan este tipo de atomizador que es como el mío también lo pueden hacer esta combinación en este no sale tan finito sale la gota un poco más dureza pero también puede funcionar en caso de que digan ay el daniglis o algo pero después consíganse les va a ayudar mucho por aquí Mara dice hola soy Mara de Buenos Aires Argentina y estoy conmigo eh Mara feliz cumple Mara le dedicamos este pastel le dedicamos este pastel y esperemos que quede largo vamos a ay un saludo a esta victoria de Tamaulipas y que gusto saber que les funcione para lo del lo del negocio chicos porque pues el chiste es eso o sea emprender todos juntos déjenme ver vamos a hacer unas líneas de tamborcito ok ahí va ahora vamos a poner la diamantina ahora sí paso dos ¿sale? sí paso dos vamos a poner diamantina nuestros polvitos mágicos ahí está tapamos y nos vamos ahora sí generalmente aquí es donde les digo que pongan un papelito pero ay mira tenía acá la diamantina bueno mi amor por aquí dice Andreita cuando además se me complica voy directo a buscar soluciones ay Andreita muchas gracias qué bueno saber que sí les funciona de verdad y por aquí Rubí pregunta cuántas para cuántas personas vendría miren en tamaño normal vamos a ponerle que es para unas son dos pasteles de 16 este vendría siendo como para unas hacia nosotros pues como para unas 15 18 personas pero es que les digo que luego nos dicen ay lo bueno pero realmente sí que para 15 12 alcanza perfecto ahí va volteamos porque es brillo ay este es el que nos sirve así 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 muy bien vamos a ponerle una capita ay perdón vamos a ponerle brilli brilli en todos lados ay un saludo desde Italia ay es la que siempre se nos conecta desde Italia no ya me quiero prenderlo en Italia estamos arrasando en Italia por aquí Diego dice hola muchas gracias por los consejos que nos das mi mamá te ve siempre gracias a vos le quedan ricas ay Diego muchas gracias pues ya como ven el pastel brilloso y pues muchas gracias o sea en nuestro ser quisiéramos acabar ya aquí chicos déjenme les digo este adiós este tiene diamantina grado alimenticio ah el otro es este el color gold es polvito dorado te se los enseño no es atomizador ah agua agua me pregunto si puedes mostrar el frasquito de los brillos si pero con la tapa mira acá está fácil ah bueno el nombre viene por ahí al lado pregunta rubia Kiki que medida recomiendas para un poco de 30 personas pues como dijimos dos de 18 o dos de 20 depende que tan dadivosa te guste hacer en las rebanadas es que les digo que luego nosotros decimos pues con uno más de 16 si ya va pero pues luego la gente se nos altera mira para ti nos comenta que para su aerógrafo no sale cuando le pongan ese vídeo no sale ah mira yo siempre recomiendo dos aerógrafos porque luego pasa que si utilizan líquidos y polvos pues se tapa entonces mejor dos voy a ponerle aquí este para ver por aquí pregunta Mayra que donde puede conseguir los polvos si Mayra bueno ahorita en proveedora gastronómica realmente sería el lugar son las líneas van así verdad del tambor si van como en triangulito así lupita tamborcito tamborcito hola hermoso suéter guapísima como si gracias si les digo que yo saco tengo que sacarle provecho estos suéteres porque no más son de invierno y luego aquí que no hace mucho frío no las mañanas si no no hay que sacarle provecho cuando se pueda utilicen su ropa de invierno por aquí Araceli pregunta quisiera saber cuánto dura un pastel de tres leches entre que quieras varía o sea un pastel de tres leches normalmente Araceli te puede durar máximo o sea si no trae nada de fruta nada de todo te puede durar muy bien hasta 5 días así un pastel de tres leches normal si trae fresas recomendablemente a veces es de un día a otro y ya va y si trae fruta enlatada o sea como durazo sin almíbar piña te puede durar hasta 3 días entonces varía de acuerdo que relleno le agregues que le regalamos que oye ya sé Alejandra Alejandra dice hola hasta que veo una en vivo bendición gracias Ale que una que estás conectada por aquí Andy dice empecé mi emprendimiento con tu cheesecake de elote y es un postre y es un postre estrella saludos desde el otro ay el cheesecake de elote que rico ay un saludote fíjense que año fue de ahora ahora porque ahora no hicimos chisté pan de elote ¿cómo le haces para que la piña salga bien en el volteo? ah este nosotros le pusimos un poco de azúcar no sé si vieron nuestro video de volteo de piña vayan a YouTube de hecho nosotros usamos azúcar mascabado porque da un sabor más rico pero nos pasó que parece luego quemadito puedo utilizar azúcar refinada y ya con eso o sea realmente para que no batalle pero es que va creciente y delicioso por aquí lo visita dice ay es que soy nueva en esto y me acabo de pedir un pastel de truco pero somos para y te acaban de pedir ay Rubi no pues está bien ya anímate ya no te queda de otra más que aventarte mira por aquí Bania te va a venderte un corazoncito de chisté ay Bania muchas gracias para ti por acá Juan Vigo dice el dulce de leche casero haga relleno por su dulce de leche casero sí pues es que lleva mucha cocción ese fíjense la verdad yo recomiendo que mejor lo compren sí la verdad para ti igual no te pregunto también por el botecito de color del polvito ah chicos si me ayudan ahí a ver porque si ya habían preguntado gracias el con el que se quedó el doradito por acá Anaí dice ¿cómo puedo hacer decoración para cupcakes? no me salen como puede ser decoración para cupcakes tenemos por ahí tan decoración de cupcakes navideñas en nuestro canal de youtube ah ya tenía rato que no también acuérdense que los jueves hay lives de de secu y también se enseñan varias decoraciones pero mucho de cupcakes bueno ¿qué prefieren ahora? ¿dullados o en fondant? creo que casi todo el mundo ya dullados ¿verdad? como que ahorita es la tendencia por aquí Cris dice no me había tocado ver un un en vivo pero siempre veo tus videos y me encantan porque me ayudan mucho gracias Cris un saludote para ti oigan los que dicen que nos vean los videos tenemos nuestro canal de youtube decorando pasteles y muchas gracias oigan vean tenemos este tipo de listón ahora sí que es ese tipo de listón que se llama así de celosa que es como un listón plastificado los corté en tiritas más o menos a lo largo de lo que voy a marcar las líneas sí y las vamos a empezar por aquí Verónica dice me regalaron no pregunta me regalaron un molde de acero pero en color cobrizo ¿será para genotín o pastel? color cobrizo no pues para pastel no yo creo que todo lo que sea de yo digo pienso no quiero opinar sobre lo que nos hacemos por acá Fina Torres dice vivo en Estados Unidos ¿qué le puedo poner al chantilly para que quede bien firme y poder moldear? este para que quede bien firme pues yo creo que polvo de merengue puedes agregar o grenetina como tal no tengo en un video de YouTube a ver voy a ver con esos cuatro cuántos alcanzamos ¿sale? miren son estos listoncitos vamos a poner un poquito aquí no importa que dañe el pastel no se va a ver así aquí y ahí ahí está y voy a poner otro para acá más alejado porque lo voy a hacer unos al contrario por aquí pregunta Katy que si el listón es comestible si serían comestibles la pregunta el listón no el listón no es comestible Katy es que lo voy a quitar ahorita vas a ver yo sé Pili saludos desde Perú gracias por tus clases Pili un saludote oye es que yo creo que andan con pastura en las dos por aquí pregunta Marifer hola pregunta ¿cuánto tiempo de anticipación puedo hacer un pastel o solo los panos? este ¿cuánto tiempo? pues una desde una semana antes se puede empezar a decorar un pastel y todo depende de yo digo que empiecen el lunes horneando el martes ya empiezan déjenme ver si te queda con la medida así o lo quiero más alejadito los pasajes rellenos y al final monta andene ya ven que Sofita no hace pasteles Gildardo dice hola justo hoy acabo de ver el capítulo donde regresas a pasteleros con el lunes vean ese capítulo no lo han visto yo le dije pregunta el tamaño del molde que usas para este pastel es de 16 centímetros este es un del lado contrario entonces vamos a ver que tal ahí nos dicen ustedes porque el chiste es que es un tamborcito un tamborcito el chiste es ah vamos a poner el listoncito así vamos a acomodarlos y presionamos ligeramente pensé que querías que repitiera un tamborcito un tamborcito este va a ser para acá tienen doble para diferentes lados ay no pues si está muy minucioso este pastel les digo que nunca lo pienso bien por aquí por aquí por aquí pregunta JM si mi relleno de dos días si hago mi relleno de dos días antes de la entrega con frutilla aguanta bien si o sea si el relleno es con frutilla vete también a mi canal de youtube decorando pasteles rellenos donde lo manejamos con frutilla de hecho por acá Alejandra Martín nos pregunta cuánto cuesta el aire se varía donde lo consigas pero si es carito porque un bote de 5 gramos normalmente anda como en como en más de 100 si o sea si es inversión pero vale la pena déjenme esto lo pongo hasta acá soy la dice hola buen día ese proceso de decoración es para cubiertas fondant no 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 este es pura crema chantilly vamos a ver cuántos me caben si este queda en nuestro canal de youtube váyanse a verlo los miércoles ya dijo la gente Georgina dice buenas tardes saludos desde Chile primera vez que te puedo ver en vivo siempre voy a ver tus videos en youtube bendiciones ay Georgina un saludote a ver déjenme lo bajo tantito por aquí pregunta honeymoon que por ejemplo ese pastel que costo tiene está hermoso pues cuánto pagarían por él chicos tan 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 vamos a poner hacia el otro hacia el otro van en lados contrarios Belkis Castilla dice hola saludos desde Barranquilla Colombia ay saludos hasta Barranquilla ahí voy oigan chicos luego no hablo mucho en los en vivos pero porque me porque me concentro pero pero aquí aquí Sofi y Ergenes les pueden preguntar ya son los dos ya son profesionales pasteleros ahí está si como lo ven ay es que saben que ya ni lo quiero tapar ay ya ya decidí que no lo vamos a tapar ya me gustó así como se ve es que saben que tengo que taparlo todo ay no ya está coraje me da a ver déjenme lo pongo es que ya siento que ya se ve bonito ya se ve así como tamborcito ya no lo quiero arruinar olvídeme no no en seco en seco es en seco gracias un saludo para ti este Ignacia preguntarle algo Sofí te hemos llamado Martina a ver de va ah bueno muy bien va y bendiciones también para ti eso sí perdón ay pues con ganas y con alegría no pues es que la dejo más firme ahorita van a ver miren por ejemplo esta crema yo la si se fijan la ven y yo está más más suavecita la espátula como que cae y yo digo no lo voy a querer un poquito más resistente entonces la voy a batir un poquito más o sea que quede mira porque si está así está como muy muy suave entonces la quiero más resistente la vamos a batir tantito no pues está bien a lo mejor ya hicieron pruebas ahí en el es que a veces pasa ¿no? que hacen las pruebas por aquí preguntan saludos desde Navajo a Sonora quisiera saber si tienes videos de pasteles de este sí sí tenemos pasteles ay no te creas si tenemos o no no creo que no oigan vamos a hacer uno pero para yo creo que entrando el año porque esta boda ya no queda pero pero sí creo que estamos verdes bueno sí ah de medio kilo aproximadamente se corta su exceso de batido con la grasa hay que primero acremar muy muy bien la grasa y luego ya agregas ay en tres tantos lo que viene haciendo o dos tantos azúcar glas pero cuando añades el azúcar glas solamente este bate es como unos diez segunditos veinte segunditos de hecho tenemos uno de buttercream en nuestro canal de youtube donde explicamos cómo se ha realizado perfecto y todo ay chico ya no lo quiero ya me está dando el pero bueno es lo que es no 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 es que ya se ve bonito de que ya si lo entregan pero estamos aquí para venir a atrevernos verdad entonces vamos a taparlo completamente déjenme nada más quito tenemos otra de de 789 déjame saco esta ay desde miren de cuba no sabía que se pueden conectar de allá un saludote de verdad no sabía ah si exacto oigan saben que si me ocurrió también ponerle para ocupar un poquito más de dorado aquí y acá déjenme el de arriba y el de abajo vamos a ver qué tal por aquí meli dice hola ay mira tengo que hacer un pastel en 3 días cuánto tiempo batir la chandilín por favor un pastel en 3 días y cuánto tiempo lo batimos pues lo batimos como unos 7 minutos en una batidora del tipo de KitchenAid y la dejas a velocidad media baja vamos a poner este listoncito abajo vamos a poner el liston en la parte de abajo por acaso Sonia dice hola Dani buenos días una duda ya montada la chandilla y se puede agregar sabor como vainilla ganache etc es que una vez no bajó será por la temporada o no dijimos voy a medir el otro igual este pues no la chantilly tiene sus pasos chicos de que hay que agitarla bien hay que tenerla bien refrigerada a veces pasa que la chantilly la trajimos en otros lados nos fuimos a hacer compras y entonces pues si pierde su estabilidad entonces todo eso hay que tener bastante cuidado así ponerle abajo Sofía dejarlo así por aquí pregunta Tali vamos a intentar pues ganache no yo creo que ganache déjame pongo tantito aquí y poquito aquí un poquito más en la parte de abajo para que ahorita un saludote a ver ahora sí doblamos y vamos a poner nuevamente acá déjenme el hijo al lado que había puesto una pregunta que si lo quiere pintar de rosa como debe hacer para diluir de rosa puedes poner también una cucharadita de tu colorante por unas dos de vodka por acá Toña pregunta si hay problema en usar tequila en vez de vodka porque igual se evapora pero no estoy segura no usen tequila como que no que yo a México también se puede utilizar o sea nada más ron no recomendaría porque si trae un alto nivel de azúcar y ahí sí ese específicamente no nos ayuda pero de ahí en más cual sea por aquí Rosy pregunto ¿cuánto tiempo se debe de batir la chantilly con batidora de mano? aproximadamente unos cinco minutitos porque a veces más rápida yo le pongo velocidad máxima y sí como cinco minutos vamos a ver chicos van a experimentar conmigo ¿qué recomienda para decorar un pastel para bodas que no se afondan? no acá va a estar este que no se afonda puede ser crema chantilly con queso crema o inclusive hasta una ganache se me dice que esto lo voy a dejar así y luego arriba le pongo doraditos yo decía que sí lo otro porque traes una la tirita y luego abajo traes una la delita bueno vamos a hacerle caso a Sophie sí verdad porque trae arriba y abajo y luego yo bueno no fue culpa de nosotros por aquí pena torres como fue tener un color bien negro en el chantilly ah también que crees tenemos un video en donde a ver nosotros promocionando nuestro canal aquí pero sí hay todo ahora sí presionamos ah este me quedó más abajo me di un oigan sí porque este trabajo me está haciendo cardíaco déjenme les digo o sea pero más bien porque ando experimentando unas cosas sí es de chantilly es de crema chantilly aunque usted no lo crea vamos a poner la cremita aquí ah entonces les digo que ah dígame dígame hola Dani cuando no estás desde Chicago ¿tienes videos de Chocoplán? sí también videos de Chocoplán váyanse ahí al canal de YouTube se los juro es que a lo mejor no nos creen que está ahí pero sí está ahí para que vayan a checar y si quieren ya sé y si quieren aprender chicos ahora me faltó el letrero de acá pero si quieren ustedes aprender el paso a paso y de forma más profesional yo sí les recomiendo que se metan a los diplomados de CeCUC entonces vayan a nuestras clases en línea que es CeCUC MX y por ahí para que ustedes aprovechen piden descuento y son clases de cinco módulos y terminan siendo chef pastelero o chef repostero entonces vamos a ver aquí chicos vamos a empezar con la etapa y vamos a empezar a tapar ahora sí yo sé yo sé yo sé muchos de que ¿qué está haciendo? y Argenis Argenis es uno de ellos me está ¿qué está haciendo? ¡ah! yo le dije que le hiciera ay Argenis vamos a ver sí pero nos encuentran como decorando pasteles por ahí oigan entonces chéquense bien importante nuestra escuela en línea CeCUC MX CeCUC MX ¿sale? entonces vamos a empezar aquí alisamos vamos a presionar ligeramente y es bien importante que esas tiritas sí queden por fuera ¡ay! la mosca ¿por qué siempre viene una mosca a visitar? se me dice que nos abrieron la puerta no, ahorita ahorita las Ale Valle dice saludos chef Daniel de Temisco Morelos qué emoción ver uno en vivo tuyo te envío un fuerte abrazo ay ¿cómo se llama? se llama Ale Valle Ale un saludote y qué gusto saber que estés por aquí te mando muchos saludos azucarados gracias de verdad chicos a todos los que se conectan y están aquí con nosotros les mando muchos saludos muchos abrazos Marlene de la Rosa dice salve de los dañes por tantas recetas que ya no se les poden empezar mil gracias ay qué bueno ese es el chiste que tengan muchas variantes pero si empiecen por una el va moderado pregunto si quedará grabado si el va a quedar grabado por aquí Marisol pregunta ¿puedo echarle filarentia a la crema que se dice sin que se corte? si 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 claro si pueden y también dice ¿qué puedo usar para que quede mojadito o limpiado de piña? jugo de piña jugo de piña tenía otro botecito aquí con diamantina ¿qué dice? ¿no lo agarró? ¿esiste o este? no bueno yo creo que lo eché para acá a ver ninguno de esos por acá hacemos saludos desde Querétaro es usted de inspiración hay un saludote está Querétaro estamos yo a Querétaro nunca he ido fíjense para ti de Elias ¿qué tal? de Elias un saludo vean un saludote de Elias gracias oigan ahí va gracias chicos gracias a todos los de tiktok que nos mandan muchos este regalitos pero ahí saben que les pedimos que nos pongan a seguirnos ahí en el tiktok de decorando pasteles les agradecemos muchísimo infinito ahí que se puedan conectar me faltó ponerle protección a la parte de arriba pero vámonos para acá no se quiere la crema cuidao nomás cuando pasa a ver dice a Argenis que lo va a lograr a la primera a ver no vaya ahora a nosotros a su fin sí es que una mosca que no nos está dejando acá anda Argenis atrás de ti mira ahí anda no pues acá anda otro ahí va primero vamos con la diamantina vente ahí va vamos ahora a agregar diamantina de esta verde y déjenme le pongo un poquitito más va a ser esta Diego ¿se logró? ¿sí se logró? sí se logró no es que ya ya es el oficial oficial Diana y Diana viene de güera Diana por eso por eso dices sí sí ay gana Diana ah Diana sabes que te encargote que le digas a la que se me pasa los teléfonos más de cuco es que la chef Diana viene de güera ahorita la ven para que ven ahora sí verde vamos a poner diamantina verdecita y vamos a poner aquí en todo esto no Diana nos sorprendiste le hacen brilli brilli miren ahí anda Diana ahí anda Diana no le den a saludar saludarás las de muy güera de roja a güera dale con todo muy bien por aquí pregunta Claudia que si la diamantina la coloca sola o con alcohol no sola sola solamente cuando es pintura con alcohol ¿sale? entonces vamos a ver el trapazo le pongo más diamantinita para que quede más intenso sí, ¿verdad? aquí dice Adi ¿cómo agrega el queso crema a la chantilly? una vez lo dice que va aguadísimo este no, hay que cremar bien el queso crema y luego ya le agregas ahí este aparte bates tu crema chantilly de forma envolvente y ya al final pues ya puedes agregar leche condensada para suavizar Lorena ¿qué te dice hola Adi? mi equipo saludos desde Juanabas a California un saludote chicos más saludos por aquí pregunta París que si es un tambor lo que vas a hacer sí es un tambor ¿cómo ves? pregunta 8-9 nada más una pasadita le di Angie Rodríguez un saludo desde Venezuela ay un saludote oigan de Venezuela también son varios un saludote Angie mi tocaya mi tocaya también déjame pongo más pero bueno también Lore que si la diamantina dorada fue sola o con alcohol solita solita Doris Pérez dice saludos un saludote Doris amiga Isabel le dice hola saludos desde Buenos Aires y Argentina un saludote hasta Buenos Aires oigan ya ando tapando los así seguimos ahí va seguimos agregando brillito hasta saturar sea bien brilloso por aquí tal y dice saludos desde Manhattan con mucho frío ay no 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 yo fíjense que no soy tiempo frío ustedes si son tiempo frío yo ay no es que el frío bueno por ejemplo ahora ahorita está bien está tranquila ahorita no es frío frío yo no me quería levantar estábamos en la mañana a poco no es que Sophie se levanta bien temprano la vida de mamá y Sophie no muchachos por aquí Evelyn pregunta que si la diamantina es comestible y dice perdón por un ignorante sí que sea grado alimenticio fíjense que ahí ya como lo ven bien verdad fíjense que ahí varía porque obviamente hay unas que son polímeros o sea que es plástico y que así como las se desechan otras están elaboradas a base de grenetina a mí no me gusta mentirles y me gusta decir la verdad entonces depende la calidad del producto por ejemplo estas que utilizamos las americanas son aprobadas estas son aprobadas por la FDA entonces cuando está aprobada por la FDA significa que se puede consumir o sea que no es tóxico es como cuando un prit comestible que usan las niñas o las crayolas que si te las comes no es que te pase algo pero no aporta ningún no tiene ningún nutriente como el oro ajá ándale el oro tan si te lo comes el oro 24 kilates es el único grado alimenticio pero pues si te lo comes lo desechas o sea no te genera un nutriente o sea no te hace a ti ni más rico no te hace a ti como de que uff me dio la energía para tal o me dieron vitaminas o minerales no 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 o sea a eso se refiere lo desechas exactamente ándale pero si por ejemplo es lo mismo si tú diariamente consumieras no sé diamantina o una crayola ah todo en exceso es malo obviamente te va a generar un problema ya tenemos esto chicos y ahora si vamos a empezar con la hora de la verdad a ver vamos a ver la vamos a quitar ya estamos con argenis vamos a quitar poco a poco este y ya los detallitos ahorita los rezanamos ahí quedó ahí quedó y respiramos ahí está dice iré frotada hola hermosa ayúdame ahorita anda de moda el tres leches de horchata pero como funcionó la horchata ahí voy vamos a poner la parte de arriba también este pues fíjate que nada más sería hacer la horchata porque de hecho lo hice en mi concurso de de pasteleros contra el tiempo entonces igual puedes hacerlo de que nada despegó ahorita damos el otro ahí está estos los pueden lavar reutilizar o si sale y ya los detallitos ahorita les damos que los sello nada más con diamantina ahorita van a ver no ver ya este pastel si estuvimos analizando de cómo hacer entonces este va déjenme lanzó una de allá con ustedes va mejor entonces si digo es la horchata y pues su jarabe tres leches normal o sustituye la leche por las tres por el horchata y luego le agregas ya leche condensada a ver este se agarra un short que creo que la crema le ha puesto un poquito más resistente ahí va ahorita sellamos todo esto que ven así lo vamos a sellar con diamantina anteriormente ya había show uno para marcar las líneas pero pregunta Flavia que no perdón Google sellamos que que estamos haciendo estamos haciendo una decoración de tamborcito otro vamos a poner decoraciones arriba muy navideño y vamos a sellar con diamantina dorada la parte de abajo debe haber estado con más crema un poquito más como se les diré más firme vamos a poner en línea chicos estamos ahí en secuk de hecho ahora cierten si quieres ponerles ahí para que vean ahí está para que los vean y lo chequen vamos a poner vamos a ponerle ay gracias yolanda vamos a ponerle diamantina ahora sí la idea es que no hiciera esto chicos porque tenía que ser un poquito más resistente la crema de abajo pero bueno ya sí pero como dirías que nos confiemos confiemos por aquí aurora pregunta que si el pan esponja sirve para decoración de fondos sí también por aquí pena torres pregunta cómo hago para que mi pie de queso dore de arriba tengo horno de estufa normal ándale este es que queso no es estufa normal chicos que les diré porque me pasa que déjenme ver su tantito no porque se me va a manchar el otro por acá dice magalía la preciosa mando un saludo desde verga muy tarde si estamos este vamos a sellar lo que está así me lo voy a dejar de hecho en un frente para no gastar más de producto y le voy a poner unas bolitas y todo que quiera poner como bolitas con con fondant déjenme ver cuál porque hay otro que me falta por tapar este y ponemos nos escuchan todas las canciones navideñas se escuchan sellamos todo con diamantina déjenme ver las que me faltan porque me faltaban otras creo que están por acá por aquí dice saludos desde venezuela y vean todos tus videos en youtube ay muchas gracias chicos significa mucho que se conecten a youtube que era no es que sin interés puedes flamearlo tantito no yo creo para que quede como bien dorado a ver ahí va déjenme escoger ahí es que saben que quiero cuál sería como el frente es lo que estoy ahí analizando pero bueno ahí escojamos el frente a ver esto no ahí se va me encanta cómo trabajas con chico ay gracias pues ya de ahí chicos vamos a poner decoraciones yo lo he hecho generalmente lo limpio pero esta vez no porque quiero que se vea dorado por aquí danael dice saludos desde los cabos la ni buenísima esa no hace clase ay que bueno que la disfrutaron un saludote hasta allá oigan también vamos a hacer unas esferitas y estas las voy a poner con un poquito de matizador con esto voy a finalizar esta clase utilizo esferas de unicel chicos que forramos con un poquito de fondant las trabajamos así para que para que de esta manera este no me causen tanto peso también pueden ser de chocolate o de que es invierno lo pueden trabajar pero nosotros nuestro invierno no me arriesgo porque hay sol entonces cuando hay mucho sol pues el chocolate cuando lo transportas pues se cae entonces aquí lo que yo recomiendo es le ponen un poquito de mantequita extienden tanta tortillita y la envuelven ¿sale? aquí pues supónganse que ya lo ya lo tenemos ya nada más para que vean cómo se pintan de dorado mira por aquí José es una pregunta por eso me pongo los sprints al pastel de chocolate y sedicita este no es que sabes que que esté más firme la chantie yo le recomiendo entre más firme la chantie yo creo que menos batallan con muchas cosas entonces hagan mejor eso la chantie pregunta ¿por qué se le tapa el aerógrafo? ¿por qué se le qué? se le tapa el aerógrafo pues si es de como este pues yo creo que tiene que ver el hecho de que estás utilizando líquidos y luego polvos o hay que lavarlo miren por ejemplo yo te ya vi uno este por atrás o si se lo enseñan miren por atrás ya dije no si hay que lavarlo por atrás ya está echando diamantina entonces ese sí le vamos a poner un poquito de mantequita a estas bolitas pero es puntito me da igual si quieres deja de aguacar a unas bolitas de unicel les pones manteca las forras con fondant las dejas secar hasta que te queden así miren y les pones de nuevo manteca estas ya las tenemos un poco reutilizadas muchachos pero este dice apenas vi el programa donde salen en el si me hubiera gustado que estos se hubieran ganado ah ya sé yo siempre sigo con estos también pero así es la vida así es la vida de caprichos gracias ahí estamos y si se fijan ahí tiene el agujerito donde está el palillito pero esto es opcional cero quien dejar o como lo vayan acomodando ustedes si miren y ahorita van a van a ver y lo que vamos a hacer aquí es que las van a poner ahora si con dorado déjenme los pongo así para ponerme ajá y el doradito sabe déjenme verlo que tengo las manos y díganme por ahí pero si chicos díganos ahí ah dime dime ay gracias oigan también tenemos muchos de Tijuana o son los mismos yo tenía un trapito azul ah trapito azul este fíjense que vendíamos paquetitos de 5 creo que en 10 pesos o 15 pesos ya no sé si allá ¿quién sabe? no es que si se agotaron esos volaron pero si déjame checar pero igual marquen a proveedora gastronómica para que les digan miren vamos a poner aquí y vamos a poner un poquito del mismo polvo dorado y que le caiga también a las esferitas ¿no? yo prefiero hacer esto con manteca para que por aquí pregunta Hacer de cómo puede hacer un pastel en forma de cachito no se pide un cachito ay no no nosotros Cecilia San dice ¿por qué ya no tienen a la venta las bailarinas? ah es que sabes que era muy complicado como era trabajo manual manual y así era muy complicado realizarlas pero espero si vayan a volver yo les aviso en cuanto ya sé todo lo lo nuevo por aquí Jailene's Cake dice que hermosa la vaso giratoria me encantó el color de la compra ay era de mi línea chicos de decorando pasteles veamos nuestra página en línea que espero próximamente ya volvamos a abrir pero de mientras otros productos en proveedora gastronómica pero los tienen tantos porque ya no duran nada cuando sacamos chicos duró de que literal un día y luego ya estábamos no pensamos que se fueran a vender tan rápido gracias a Dios por aquí Hazel dice pues un pan dulce Hazel no no sé ese sí para que veas es nuevo para nosotros ¿de dónde eres Hazel? si hay dices por tel y sus saludos de Morelia las bien pasteleras contra el tiempo y tenían que haber ganado pues yo digo que también fue una completa injusticia ¿verdad? pero bueno ¿quién es uno para para juzgar? este va a asociar sí según yo sí claro que sí en nuestro canal de YouTube pueden ir a checar vamos a poner vamos a jugar ahí con las esferitas vamos a poner esta ah ¿saben qué? tenía unas rojas miren estas rojas sí son de K-pop se fijan están un poquito ahí medio trochonas este va a salir un video por ahí próximamente para que estén pendientes en TikTok y estas las podrían pegar por ejemplo acá ahorita voy a ver si la resiste ponemos nuestra otra esferita esta la voy a poner así porque voy a ver si acomodamos la otra para que esta resista con esta a ver a ver no está muy bien y se alombra que sí fue una injusticia verdad que sí alombra pero hay un dios no te creas no 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 alombra es realista es realista no se lo tomen así no creo que esta es la más roja fíjense sí verdad sí ¿esta? ahí va la posicionamos esta sí es de chocolate esta sí es de K-pop entonces ahí iría no sé si poner otra más y pongo otra acá la misma o la misma dos acá sí igual el mismo ah pero ya tenemos bueno sí tenemos pues pongo dos ahora te ponemos galletas y todo bien vamos a poner este para que muchas personas están preguntando de qué salen los colores ah sí este de Unicel ¿para qué? para que resistan bien dice por acá y Sofí vamos a inventar los comentarios ay gracias saludos chicos miren esta sí que es como el tamborcito es que nos faltaron detalles de tamborcito fíjate nos faltaron botoncitos y así no es lo que están analizando igual las baquetas ay las baquetas es cierto ay no miren ya estos monitos de jengibre son de la receta que este hicimos ahí de galleta navideña con cajita de pastel que este yo digo que de preferencia ponganle como un palito no porque se me va a quedar aquí a ver déjame pongo esto más atrás dice ¿qué tanto recomiendas el power cream de merengue si te saludo este alquil? pues sí altamente recomendable mientras sepamos trabajar bien dos merengues ah ¿qué movemos? ok vamos a poner un jengibre ah ok y vamos a poner una galletita de monoe jengibre por aquí que se va a sostener aquí con esto así Lucila dice saludos y bendiciones desde Chicago aquí le puedo poner nos faltan las baquetitas pero eso le vamos a poner fuera de la isla se parece a un croissant pero acá en el salvador es un pan más así les pongo aquí este para que pases este vamos a poner este otra esfera ajá otra esfera a ver vamos a poner una esferita aquí otra rojita el árbol aquí vamos a poner un árbolito aquí pues ya no ya no es este es como un tamborcito muy súper ahí está y pues yo creo que ya Adri hola Dani ¿dónde compran los tubos del croissant? a los ah ok son metálicos sí pues híjoles entiendas nosotros para cuál empleo la gastronómica no hay fíjense pero sí para que los chequen chicos pues como lo vieron esta técnica chequense porque por ahí se me fue algo que ya me había pasado pero es que la crema debajo se inicia a estar bien firme para que no se traiga con tu listoncito porque la idea era que cuando despegaras ya quedara con toda la diamantina lo corrijo porque pues a todos nos pasan errores pero sí quiero que ustedes no les pase entonces para que ya lo tengan bien a memoria ahí como ven el pastelito díganme si lo ven así bien navideño igual ya por ahí este el chiste de enseñar las decoraciones de cómo hacer pintura cómo hacer las esferas cómo hacer pintura dorada cómo aplicar diamantina las esferas y pues ya quedó me dice Argenis que le faltan las baquetitas y que si las vamos a poner las voy a ahorita voy a hacer unos palitos de palito de madera y los pintamos en lo que viene siendo dorado nomás que no tengo la mano palitos y ya los ponemos así como por aquí para que se vean como tamborcito ¿sale? chicos pues espero hayan disfrutado mucho este live díganme por ahí si tienen alguna otra duda más pero acá me di un video dice chef por favor en el horno usted puede meter un molde de 20 o 2 si me recomiendo sí pues nosotros hemos metido de 2 moldes pero tarda un poquito más pero dale más temperatura más temperatura para que te ayude pero si salgo muy bien y pues bueno chicos a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien recuerden visitar nuestro canal de youtube decorando pasteles y nuestros diplomados nuestros diplomados chicos empezamos ya el 5 de febrero yo sé que ustedes dicen ahí faltan pero ya hay grupos que tenemos llenos son clases en línea tenemos en dos horarios ya hay de chef pastelero chef repostero tenemos también certificación internacional de decoración y diseñador de pasteles que ese sí ya está lleno entonces chéquense porque los lugares se agotan rápido y aprovechen es para que sean a nivel profesional y terminen con su diploma y todo por medio de la SEP entonces está padrísimo y está muy económico porque salen como en 2.125 así que aprovechen sale y son clases en zoom en vivo o sea el maestro está con ustedes a la par así como están ahorita conmigo pero les dan desde antes sus recetas para que estén haciéndolas a la par con el maestro entonces está bien bien padre de verdad aprovechen disfruten y aquí les dejo los datos por si quieren ustedes de ese cook que piden los informes para que tengan ahí bueno que ya por último te dicen que está hermoso está hermosísimo que es un gusto saludarte y que pases una feliz navidad ay todavía nos vamos a ver ay pero gracias y que suban la foto por favor para verlo terminado lo van a haber terminado en tiktok vayan a tiktok y subimos la foto terminado claro que sí ay chicos que estén súper bien a todos les mando muchos saludos azucarados gracias y los esperamos en secuc en secuc mx para los diplomados adiós chicos súper bien